Bienvenidos un día más al canal de estrategias de inversión, hoy con nuestro consultorio de fondos nuestros protagonistas, ya los conocen, José Manuel García Rolán, Miguel Ángel Tupuéndez, socios de ConsulaE y AF, y vamos con esas respuestas. José Manuel, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias, ¿todo bien? Miguel Ángel, ¿cómo estás? Todo fenomenal, empezando el mes con mucha fuerza. Estupendamente, pues bueno, ya casi llegando incluso a ese Ecuador, vamos sin más demora, si os parece, con esas preguntas que nos han estado remitiendo durante los últimos 15 días los usuarios de nuestro portal financiero, José Manuel, esta es para tuya, la primera es para ti, soy tolerante a riesgo, nos dice, y este año he empezado a crear una cartera de fondos diversificada de renta variable a largo plazo. Actualmente nos dice que dispone de 8 fondos en cartera y que su intención es tener un máximo de 10 en total, por tanto dice que le faltarían dos más. Nos dice todos los fondos que tiene y te preguntan, José Manuel, si te parecería hacer toda esta cartera o cambiarías alguno de ello, cuál sería, que para completar la cartera con dos fondos más, pues tiene a la vista también varios o si bien hay alguna otra alternativa. Te da las gracias y que le puedes contar. Buenos días, en principio, gracias por la pregunta. La cartera que nos plantea nos parece muy adecuada, si va con perfil agresivo, ya que está configurada por grandes fondos que han tenido un excelente comportamiento histórico en relación con sus comparables, por lo cual para largo plazo nos parece adecuada. Si va a largo plazo, como estamos diciendo, y por ponerle un pequeño pero, quizá a la entrada ahora mismo en algunos fondos, pues quizá, bueno, aparte de China, que de momento todavía no tenemos claro si este rebote de mercado es un movimiento de cambio de tendencia o un rebote de corto plazo que quizá ha provocado por el cierre de posiciones cortas o quizá un maquillaje, como hemos visto otras veces. Por eso quizá sería más prudente, bueno, entrar todavía con un peso más centrado en Asia Global, que incluya India, y quizá más exposición también a Japón. En cuanto a los fondos que plantea incorporar, seguramente, claramente a largo plazo, hay que tener tecnología y, bueno, pues ya sabe que independientemente que podamos pensar que esté caro, pensamos que el fondo de Fidelity es un claro ejemplo de que puede ser un fondo muy interesante para largo plazo y sería nuestro fondo. En cuanto al fondo de Polar, no lo incluyamos en cartera en este momento, ya que es un fondo que invierte sobre todo en el sector financiero, y en un escenario de bajada de tipos quizá no sería el más adecuado en este momento. Tampoco conviene incluir el fondo de GQEG, Partner, simplemente por no duplicar exposición, ya que es un gran fondo, pero tiene mucho peso en el sector salud y ya lo tiene cubierto con los dos fondos de salud que nos ha planteado. Por otra parte, tampoco conviene sobrecargar en exceso la cartera de fondos, ya que en muchas ocasiones no tiene sentido tanta dispersión, especialmente en fase del mercado como la actual, donde quizá la prioridad es la gestión del riesgo y quizá también ser muy selectivos, dado los niveles donde están los grandes índices americanos y considerando las posibles tensiones y riesgos geopolíticos que pueden ser determinados. Bueno, Miguel Ángel, la siguiente pregunta es para ti. Nos dice este usuario que tiene un fondo, el Alliance Europe Equity Growth, junto con otros fondos en Estados Unidos y globales de renta variable. Dice que se merece la pena seguir o, mejor, que sería cambiarlo por otro por su volatilidad y su baja rentabilidad con respecto a otros de la misma categoría. ¿Qué le puedes decir? Pues nada, buenos días y gracias por la pregunta. Este fondo creemos que sí merece la pena y, bueno, dentro de lo que es la renta variable europea. De hecho, si lo comparamos con otros fondos europeos de la categoría de crecimiento a largo plazo, es uno de los mejores, sin ningún género de duda. Sí que es cierto que en el 2022 cayó con más fuerza, dada su elevada exposición a tecnología e industria y su bajo peso en financieras, que funcionaron bastante bien. Pero también es cierto que ha ido recuperando esa caída de una manera bastante ágil. En 2023 hizo un más 20%. Para nosotros sería un fondo a mantener en cartera y lo podemos combinar con un fondo europeo más sesgado a valor o incluso a medianas compañías que pueden tener más recorrido en un escenario de bajada de tipos y de recuperación. Y además también con la idea de tener esa pata de renta variable europea más equilibrada. Muy bien, pues vamos con la tercera pregunta. José Manuel nos dice este usuario que tiene en cartera un fondo, el World Growth, queríamos decir, a pesar de tener un 33% en tecnología y un 34% en empresas de mediana capitalización. Dice que tiene unos rendimientos muy pobres y que no lo debe despegar. ¿Qué opciones tendría de cambio de fondo o bien si debería aguantar algo más? Dice, lo mismo le pasa con otro de los fondos que tiene, el Grupama, Avenir y Euro, aunque este dice que su evolución es más desastrosa. ¿Qué opciones barajarías? Ante todo, hacer un inciso. Yo creo que este tipo de fondos, y lo hemos dicho muchas veces, hay que juzgarlos por el comportamiento a largo plazo y no tanto por el rendimiento puntual que pueda tener un año. El Seiler, por ejemplo, como vemos en pantalla, ha tenido años de más 30, como el 19, el más 22, el 20, el 29, el 21, etc. Lógicamente, en el año 22 cayó con fuerza, pero está justificado por el comportamiento del mercado en ese año y por las caídas generalizadas de todos los sectores. Por lo tanto, para nosotros, a largo plazo, el Seiler es un gran fondo a mantener en cualquier cartera de perfil agresivo con una exposición a tecnología y salud que lo hace muy equilibrado. Lo hemos comentado muchas veces en los consultorios. Este tipo de fondos hay que verlos, analizarlos en un horizonte más largo, debido a que, precisamente, la estrategia del gestor es ir siempre con un enfoque de medio y largo plazo. Lo mismo podemos hablar del Grupama. Es decir, si vemos el Grupama, sí es cierto que desde la caída del 22 se ha comportado peor que otras alternativas, pero es que, claro, este fondo nos tenía muy mal acostumbrados, es decir, con mentalidades muy por encima del mercado. Pero las caídas son normales, ya que las medianas compañías, principalmente europeas, sufren y han sufrido mucho desde el inicio de la subida de tipos y, aunque tienen por delante un escenario favorable, siguen sin hacerlo bien, porque todavía hay ciertas incertidumbres que las traen, sobre todo a las compañías europeas, por el crecimiento europeo, simplemente. Por lo que no podemos pedirle a este fondo que nos dé lo que el mercado nos está dando. Así, pues, nuestro consejo es paciencia y ver ambas porciones a largo plazo sin tomar decisiones ahora tan de corto. Vamos con la siguiente, Miguel Ángel. Te pido tu opinión sobre un fondo de cara a una inversión para un plazo, dices, superior a cinco años. Si hay alguna recomendación de este sector de fondos. Bien, bueno, el fondo que nos menciona, en concreto, invierte principalmente en deuda titulizada. Las hipotecas no es un tipo de activo en que nosotros nos sintamos cómodos invirtiendo. Más que nada porque no tenemos la capacidad para predecir o controlar la evolución del mercado como si podemos tener otro tipo de activos. Pero lo cierto es que este fondo ha tenido un rendimiento, fuera de momentos de gran tensión económica, muy positivo, con un rendimiento anualizado a largo plazo superior al 4,5%. Es un fondo que, en principio, no debería darle problemas, ya que tiene una duración muy corta, alrededor de un año. No obstante, como ya hemos comentado varias veces, nos sentimos más cómodos invirtiendo nuestra parte de renta fija en bonos de empresas o gobiernos que podamos analizar. Además, con la situación de tipos tan atractivos que hemos tenido estos meses pasados y con la llegada de un escenario de bajada de tipos de interés, la renta fija de máxima calidad, con cierta duración, es muy rentable para nuestras carteras y las de cualquier inversor. Por lo que preferimos priorizar la gestión del riesgo de la marena que hemos comentado. Bueno, vamos con una nueva pregunta, José Manuel. ¿Qué opinión te merecen ciertos fondos que nos comparte? Dice que ve que este último, uno creo entender de Janus Henderson, los últimos años lo está haciendo, dice, bastante mejor y que además cotiza a múltiplos menos exigentes, aunque dice que los niveles en los que está en su rendimiento anual le hace dudar si es un buen momento de entrada. También dice, le agradecería saber con qué fondo complementaría el núcleo de la cartera de la que se componen una serie de fondos que nos indica. Y había pensado pues varias alternativas. ¿De qué le aconsejarías? Y si hay alguna otra idea aparte de la que él presenta, cuéntanos. Bueno, en principio, y como ya estamos comentando, más allá del momento de entrada en el corto plazo, que coincidimos que quizás no es el más apropiado, dada la situación de mercado para este tipo de compañías, sobre todo europeas, nos parece una acción acertada, pensando en el largo plazo, ya que creemos que en el escenario que se presenta a largo plazo por este tipo de empresas es muy favorable. Es decir, si vamos a un tipo de bajada de tipos y un poco apoyo al mercado y la economía, pues lógicamente ese tipo de empresas deberían hacerlo bien a futuro. De hecho, los mejores ciclos de pequeñas compañías se producen en fases de bajada de tipos. Esto lo hemos visto ya muchas veces en la historia. Pero es cierto que también necesitan cierto crecimiento para que el mercado vea con buenos ojos este tipo de activos. Ahora mismo quizás están un poco abandonados. En nuestro listado de fondos recomendados, dentro de la categoría, nos parece muy interesante el fondo de Free Needle, sobre todo por distribución y potencial. Es cierto que ya nos ha tenido mejor comportamiento, pero quizás, si pensamos a largo plazo y entrar ahora, varíamos con el de Free Needle. En cuanto al resto de fondos que comenta, el de J.P. Morgan, el Global Select, que tenemos aquí, un segundo, pues nos gusta especialmente, ya que creemos que es un fondo muy completo y que no nos va a dar una exposición demasiado, bueno, no vamos a tener demasiados sustos a exposición a grandes movimientos, que pudiera en un momento dado tener el mercado, con lo cual es quizás, por categoría, quizás es el fondo que más nos gusta de lo que se plantea. En cuanto al Groupama, es un excelente fondo, pero para el momento actual nos puede aportar una extravolucionalidad que tampoco nos conviene. Sería un fondo a comprar después de una corrección de cierto calado que se puedan producir en los mercados, si es que se produce. Con relación al fondo de Guinness, es un clásico que ya hemos comentado aquí también muchas veces, invierte principalmente en empresas con alto dividendo y realmente es una opción más defensiva que también nos parece adecuado si de alguna forma quiere estar más expuesto a las empresas más defensivas. Y por último, creemos que no es el momento para estar en fondos indesados debido a la concentración, pesos históricos, de los siete grandes valores tecnológicos en los grandes índices americanos, que nos han llevado a niveles máximos históricos. Y esto puede tener cierto riesgo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Miguel Ángeles, para ti. Os da las gracias por su participación en el encuentro y lógicamente también por vuestras respuestas. Dice que tiene la intención de entrar en un fondo de infraestructuras, a pesar de que es una entidad, que en este caso es Bank Inter, dice que aconseja en esta temática dos fondos, en concreto uno de Franklin Templeton y otro de Emanjid. Dice que le gusta más uno de DWS. ¿Qué le parece mejor estructurada y equilibrada a su cartera? Lo dice porque está propuesta. Industrias inmobiliarias, servicios públicos, también energía. ¿Qué te parece el fondo y qué argumento reforzaría en su elección? Bien, no solemos trabajar con el fondo de Franklin y además conviene que nos pongan el eSIM para saber, bueno, para tener más información, ya que la gestora tiene varias opciones disponibles. Sí que utilizamos, la verdad es que desde que estamos haciendo el consultorio, digamos que las preguntas van mejorando de forma clara. Casi todo el mundo nos pone el eSIM, que es el DNI de los fondos y esto pues es más simple. Bueno, es básico para que lo encontremos. Bien, sí que utilizamos los fondos de MG y de DWS y realmente son fondos muy parecidos, tanto en su comportamiento, composición y su volatilidad. Quizá a largo plazo el fondo de DWS nos gusta más, es un poco más competitivo. No obstante, nosotros seríamos cautos con un posicionamiento puro en infraestructura, ya que a largo plazo no nos parece una temática tan rentable como otras, como salud, ecología, tecnología. Y sin embargo, sí que es una temática igualmente volátil. Para darle datos, este fondo de DWS a 10 años tiene un rendimiento promedio de un 5,58, un rendimiento que para ser renta variable nos parece bajo. Puede encontrar muchos fondos globales que duplican esa rentabilidad con volatilidades iguales. Por ejemplo, el de JP Morgan Select, que antes ha mencionado José Manuel, por ejemplo, a 10 años promedia un 12,28 de rentabilidad para una volatilidad similar. Nosotros vemos más la inversión en infraestructuras como algo más táctico en la cartera. Y en este momento de mercado donde todavía no parece estar claro si Estados Unidos evitará o no la recesión o un menor crecimiento, quizás vemos más riesgo que potencial beneficio en esta inversión que el que nos comenta. José Manuel, vamos con la siguiente. Nos dice este usuario que en 2022 tomó participaciones en diversos fondos que nos indica y también el porcentaje que tiene en cada uno de ellos. Dice que agradecería tu opinión sobre el Invesco Global Consum, el cual cayó casi un 42%. Dice, en 2022, habiendo recuperado parte, dice, en los siguientes ejercicios, que si lo mantendrías pensando en una posible recuperación o lo traspasarías a algún otro fondo que fuera más interesante. Realmente, el fondo de Invesco ha estado muy castigado estos años y todavía le queda mucho que recuperar hasta alcanzar al máximo del 21%, como podemos ver en el gráfico. Y esto debido principalmente al castigo del año 2022 donde cae un 42%, motivado principalmente por, claro, el sector consumo cíclico, pues la subida de tipo no le ha apobrecido para nada y sobre todo también la debilidad del consumo en China, que ha castigado fuertemente a estos fondos que tienen mucho peso en consumo cíclico. Pero ahora, en teoría, debería ser propicio ya que estamos en un momento donde los gobiernos centrales están bajando tipos, es decir, estamos viendo tanto en Estados Unidos como en Europa y China está incentivando la economía para salir de la crisis. Todo esto debería favorecer a este sector a medio plazo. Por tanto, si lo puede aguantar, considerando que es un fondo que tiene volatilidad, hay que tener cierta paciencia ya que este nuevo escenario es propicio para el consumo cíclico, aunque a corto plazo todavía tengamos muchas incertidumbres biopolíticas y económicas que pueden gastar la recuperación del sector. En relación a los fondos, o los dos fondos que nos posideas y que nos plantea también complementarias, son dos ideas interesantes, es decir, quizá por poner alguna pega, no nos gusta tanta concentración en un fondo mixto flexible y lo sensato, aunque es un buen fondo como estamos viendo, y lo sensato sería incluir algún fondo similar de otra gestora para diversificar precisamente el que es lo gestor. Siguiente pregunta es para ti, Miguel Ángel, ¿qué opinión te merecen ciertos fondos que nos indican de que este último en los últimos años lo está haciendo bastante mejor y que además cotiza a múltiplos menos exigentes, aunque a los niveles en los que está en su rendimiento anual le hace dudar de si es un buen momento de entrada y también te pido tu opinión en otra serie de fondos, si crees que merecen valor, que merecen la pena o mejor otras opciones o bien dice un indexado global en el caso del fondo de Robeco y por supuesto te da las gracias igual que a José Manuel por supuesto por vuestra valiosa bien, bueno, José Manuel ya ha respondido algo similar pero hay algo añadido con lo cual voy a responder a la parte final efectivamente el fondo de Janus ha tenido un desempeño mucho mejor en los últimos años y quizás apoyado en un sesgo menor en pequeñas compañías y más en medianas y por un mayor posicionamiento sectorial financiero que lo ha hecho muy bien las pequeñas y medianas compañías de momento parece que siguen sin contar con el beneplácito del mercado pero a nosotros estructuralmente nos gustan y pensamos que tiene sentido si los tipos de interés continúan a la baja en cuanto a los fondos indexados que nos comenta creemos que aportarán valor mientras los mercados sigan subiendo pero en el momento que haya correcciones no dejan de ser productos indexados es decir que van con el mercado por lo que será usted quien tenga que ser ágil a la hora de gestionar esas posiciones dicho esto la opción de Robico es para nosotros más interesante el foco global creemos que le aporta más diversificación y por tanto una mejor gestión de la volatilidad José Manuel nos dice este usuario que te envía esta pregunta por si sería tan amable de darle tu opinión dice que además de su cartera de inversión a largo plazo tiene otra cartera para lo que él llama el fondo de emergencia esta cartera está formada por fondos conservadores con un plazo de 3-4 años cartera conservadora que estaba fundamentada en fondos monetarios dice pero que por las previsibles bajadas de los tipos de interés más que previsibles ya en muchos casos ya sabemos que además son un hecho la está transformando con fondos de renta fija a corto medio plazo y alguno dice de renta fija flexible que qué te parece esa distribución dice que los 5 fondos si tienen que llevar el mismo peso o que si te parece que cumple con el objetivo de tener un riesgo bajo en el conjunto y que si cambiarías algún fondo por otro con un nivel de riesgo similar y que consideres más recomendable y lógicamente nos expone cuáles son sus fondos muchas gracias por vuestro tiempo y la enhorabuena por supuesto por el consultor bueno ante todo gracias por la felicitación en principio nos parece muy adecuado que ya el inversor vaya aprendiendo que debe tener cierta cierta parte de su inversión adecuado a necesidades de liquidez a corto plazo porque de alguna forma eso eso tranquiliza mucho la cartera y mejora la volatilidad general de la cartera y los objetivos lógicamente en principio para la parte ya viendo la cartera en principio para la parte más tranquila de la cartera la distribución no está mal ya que todos los fondos invierten en bonos de calidad una diversificación global duraciones cortas que de alguna forma dan liquidez en cualquier momento a excepción quizá el único fondo que tiene más duración es el que estamos viendo en pantalla en Flosva que tiene una duración en torno a seis años y una tiene en cartera en torno a tres años y medio este es el único que teóricamente le va a dar mayor volatilidad en la cartera pero es un fondo que nos gusta y se puede mantener compaginado con el resto para el objetivo que plantea también consideramos que ha hecho bien ir cambiando los fondos monetarios por fondos con mayor duración y potencial ya que un escenario de techos de subida de tipos pues inicio de bajada lo lógico es incrementando duración pero en su justa medida adecuado a las necesidades de liquidez esto es muy importante en esta línea sería conveniente como estamos viendo ir saliendo del fondo del fondo de grupama que ya digo lo ha hecho muy bien en momentos de subida pero ahora quizá tiene más sentido fondos con una duración un poco más intermedia como el caso del bucinis que tiene en cartera y buscar otro tipo de activos que de alguna forma le den o se afianzan una tier más alta por mayor tiempo es decir al final se trata de incrementar tier por más plazo aumentando simplemente un poco la duración que prácticamente no le va a influir en la volatilidad algunas ideas que pueden ser complementarias o alternativas buscar una securité que es un clásico Fidelity Euro Short Term Pinko Incom Pinko Short Term entre otros Pues vamos con la última pregunta Miguel Ángel es para ti nos dice este usuario que está invertido en un fondo en un tiempo y que la guerra de Oriente Medio a gran escala se podría condicionar negativamente la rentabilidad de los fondos de renta fija global emergente al que pertenece este fondo si hay alguna recomendación o alguna alternativa bien lo que hemos visto en la ficha del fondo la exposición de este fondo a Oriente Medio es muy reducida es del 2% aproximadamente por lo que no vemos motivos para que el fondo se vea afectado por un aumento de la tensión en esa zona se trata de un fondo muy diversificado con más de 800 bonos diferentes en cartera y con más de un 50% de emisiones gubernamentales este es un fondo sólido para invertir en mercados emergentes si es cierto que si la tensión va en aumento lógicamente hará que los activos con más riesgo tengan mayor volatilidad y dentro de la renta fija uno de los activos con más riesgo es siempre sin duda la renta fija emergente por tanto seguramente tendrá volatilidad mientras la situación no se calme no obstante lo que le aconsejamos siempre es que a la mínima que un fondo le produzca preocupación lo mejor es salir del mismo y esperar otra oportunidad cuando se tranquilice la situación o simplemente hacer un traspaso a un activo más tranquilo muy bien pues con esas respuestas nos quedamos terminamos aquí este consultorio os damos las gracias Miguel Ángel Cicuende José Manuel García Roland socios de ConsulaEA gracias por vuestras respuestas por vuestro tiempo y hasta la próxima pues nada gracias Natalia hasta dentro de dos semanas un saludo gracias Natalia hasta dentro de dos semanas a vosotros a vosotros